Hace un mes, los conductores Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera estrenaron su programa por internet un par de dos. En esta ocasión, una de las invitadas fue Vanessa Claudio, quien habló sobre su vida laboral, sus proyectos y posibles ofertas de trabajo. Los presentadores admiraron su gran desempeño y disciplina. Mauricio Mancera reveló que están buscando a Vanessa de otras empresas, por lo que advirtió que si no la cuidan y la aprovechan podría irse de televisión azteca. La conductora expresó que hay que abrirse a nuevas opciones, el mercado se está cambiando, uno quiere crecer y lo que venga, pues amén. Sergio Sepúlveda le pidió a Vanessa Claudio que platicara sobre su participación como presentadora en el programa La Más Draga, un reality show que empezará a transmitir su tercera temporada en 2020. Fue un hit, me encuentro familia que lo ve, es 100% mexicano, menos la conductora, es un reality de Draken, ha sido un proyecto muy exitoso, algo que no me esperaba. También en el programa, la sensual conductora hizo fuertes revelaciones sobre su vida sexual y aseguró que hace uso de juguetitos, para mantenerse en abstinencia, ya que no tendrá relaciones hasta que contraiga matrimonio. Vanessa Claudio aseguró que quien quiera andar con ella deberá esperar hasta casarse, para estar en la intimidad juntos, y añadió que debido a que le han pasado varias cosas, se ha dispuesto a orarle mucho a Dios. Explicó que sigue los mandamientos al pie de la letra, y como uno de ellos es no fornicarás, pero para no caer en tentación, hace uso de su conejito. Reveló que se trata de un juguete sexual rosa que le quita las ganas cuando está hot. Recomendó a las señoras que compren uno, está bueno, es rosita, está al lado de mi cama, se recarga, no necesita pilas, lo peor es, cuando lo prendes, estás en medio acto, y se apaga, añadió. Sergio Sepulveda le preguntó que, si cuando su juguetito está descargado, ella lo conecta a la luz y se pone junto a la pared, para usarlo de inmediato, Vanessa contestó, no, espero que se cargue, lo pensé una vez que estaba hot, pero tuve que parar y conectarlo. Finalmente, los conductores aplaudieron que se atreviera a hacer ese tipo de confesiones, ya que pocas mujeres, tienen el valor de decir, que usan juguetes para disfrutar de su vida sexual.